La Peppa Pig, repito, la Peppa Pig, My Little Pony, El Cadáver de la Novia, Sonic Mania, Iruma Kun, dos series de Discovery Kids, un videojuego y un anime compitiendo, puta esto sumamente bizarro, uno, dos y tres, a darle pendejos, tienen en total dos minutos, en este momento My Little Pony está buscando el bicampeonato, masoquista inmediatamente, 2% para My Little Pony, recuerden que masoquista tiene 300 bits, grillo 200 bits, somos más de 1500 espectadores viendo la votación, no solamente están ustedes, hay varios streamers, bueno 4 streamers que están acá, hola como están pendejos, My Little Pony 70%, Iruma Kun 12%, Sonic Mania se queda en 4%, El Cadáver de la Novia 4% y La Peppa, mierda, mierda My Little Pony, que es esto huevón, mas de 1000 votos a la primera, 1000 putos votos a la primera, que, esto es una puta locura, My Little Pony empieza con un total de 62, la concha de Sumare, aquí John está haciendo un pare a los fans, dicen, tranquilos chicos, no se exciten demasiado, es que no solamente le han puesto alma, vida y corazón, o sea, le han puesto la magia de la amistad, pero es un culo, 1400 y sigue subiendo, la concha de Sumare, Iruma Kun tiene 17, la gran pregunta es quién va a seguir, o sea, Iruma y Peppa están luchando mano a mano, pero la diferencia es, es demasiada huevón, o sea, que es esto, solo miren, es un monstruo en este momento, My Little Pony, creo que es un monstruo, es un puto titán, Iruma Kun 18%, la pepa 16%, y está a punto de acabarse la votación, será la pepa, sea Iruma Kun, la broma no llegará tan lejos esta noche, la pepa versus Iruma Kun mano a mano, y parece chicos, que es, que es, que es, que es, Iruma Kun logra eliminar a la pepa pig. Repito, Iruma Kun acaba de eliminar a la pepa, pero lo realmente god en este momento, es que My Little Pony obtuvo más de 1700 bits, por lo tanto, My Little Pony obtuvo 63 mil puntos, concha de sumare, o la verga, 63 mil puntos para My Little Pony.